hola amigos de monedas cots saludos y vamos con la información de la moneda 10 pesos del año 2009 ese mismo año de este diseño se acuñaron 54 millones 812 mil piezas número de krause 616 aleación al centro cobre níquel anillo de latón peso 10.33 gramos diámetro 27.95 milímetros grosor 2.3 milímetros forma circular y canto estriado al centro el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal de las llamadas águilas con relieve arriba estados unidos mexicanos abajo dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel estamos viendo su reverso como motivo principal el dios tonatiú con la máscara de fuego al centro de la piedra del sol arriba su valor facial con el numeral 10 y su símbolo de pesos al costado izquierdo el año de acuñación 2009 al costado derecho OM su seca casa de moneda de méxico abajo 10 pesos alrededor del círculo su grafiado en forma escalonada con su borde así es amigos con esta moneda de las llamadas toda viene el cambio suscríbete a mi canal gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.